Muy bien chicos, pues episodio 3, primer capítulo, rescatar a la tripulación del helicóptero. Mientras un viento helado barre las calles de una abandonada Moscú, cuatro supervivientes desesperados buscan comida bajo la amenaza de las hordas de infectados. Al ver un helicóptero estrellarse en el río congelado, deberán luchar contra el tiempo para salvar lo que puedan, no sé, o algo así diría. ¡Ostras, claro! Aunque el frío a lo mejor les ralentiza, ok, a los zombos. Personajes molan un puñado, eh, están super bien hechos. A nivel visual el juego es una pasada. Desde luego. Claro, imagínate... Sí, un MI-17 o 16. Me hace gracia, porque es que es un clon del Death for Death, pero bueno. Claro, con mucho mejor... Dos muertos, cuatro heridos. ¿Habrá algo por aquí? Que imagínate estar en supervivencia zombie, ¿no? Y encima tener que luchar contra el frío en Moscú, guau, flipas. Eso ya es nivel hardcore. Aquí hay nada. Ah, sí, busco una entrada al museo. Mira que le iba a dar con el machete y no me ha dado ni tiempo. Pero ni tiempo me ha dado. Vale, vamos. Uy, les están atacando. Pues sí, pero... ¿Hola? Ah, ya aparecen aquí. Estupendo. Se lió. Buah. ¿Por qué no os alejáis un poco del gas, campeones? Ya, es lo que tiene, pero no os respiréis eso. Es que estáis tototos. Venga. ¡Oh, un arma! ¡Por fin! ¿Esto qué es? ¡Una ballesta! A ver, bueno, sé. Sinceramente. ¡Oh, una carga de brecha! Para encontrar cositas chachis. ¡No! ¡No! No, esta me la guardo. Espérate. 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 Toma. 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 Un culete. Ahí. ¿Esto qué es? ¡Oh, un lanzagranada secundario! ¡Perfecto para hacer pumba! ¿Te vas a poner en serio a mirar eso? ¿Con la que se está liando aquí? ¡Umba! ¡Oh, oh, oh, oh! Una granada, desde luego, salva el culo muchas veces, eh. Screamer down. ¡No hay machete, no hay machete, que duele! ¡Toma, toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Soonazo! Ya, ya, ya. El gaspero, ¿qué quieres? Vale, ¿qué más? Vale, por aquí no hay nada. Madre mía, les están dando pa'l pelo, eh. Gas back down. Dos y seguimos, venga. ¿Y por qué salen por atrás, tío? No entiendo. ¡Toma! Pero... Tiene ahí una granada. ¡Uh, oh, qué buena! Unas granadicas ricas. ¡Escopeta de combate! Yo creo que es lo que llevo, pero... ¡Venga, campeón! Vencido por una puerta. ¡Oh, sí! Me habéis hecho muy feliz ahora mismo. El momento del arma grande, eh. ¡Time for the big gun! Hombre, lanzagranas mola también. Pero reconozco que la... La pesada... El código está en la pared. 5, 6, 9, 6. ¡Ups! La verdad es que prefiero esto, va a esto. ¡Está para acá! Muchísimo más efectiva. Que no llegáis, eh. Claro, ven esto es para nosotros, porque nos adoran. Nos quieren. Sí. Vale. ¡Arriba a los paneles de control de sensores! ¡Esto es todo! ¡Todo claro! Pues mira. Una brecha. Vámonos. A ver qué hay. Pues mira, para empezar un botiquín. Una shotgun pesada, que eso está muy bien. Vendrán, eh. Siempre que abres una de estas, sería pardísima. ¡Hombre! ¡Hombre! A ver a quién pilla. Madre mía, la shotgun esta es brutal. Creeper down. Creeper down. ¡Lord, me protege. ¡Oh! ¡Oh! Mira, 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 mira como limpia el chaval el griso. Es que es brutal. Me cago en el Hay que cargarse a ese desgraciado Eso es Bumba Se me ha acabado Algo había por ahí, eh Se lo he escuchado Lo que es genial Carabina Vale Nice Repeat La llave para qué Espera, yo no tengo un lanzagranada guapo de estos Que estoy haciendo aquí el pardillo Algo viene por aquí Vámonos Primero, granadas Lo segundo, más granadas Hay un pollo de estos Rescua en paz No podemos detenerlo mucho más Corta el panel Dios Socorro Serguei Sálvame Serguei Ay, Serguei Muchas gracias Joder Top bots Uf Y por ahí salimos Hay munición aquí, ¿verdad? Sí Vamos a recargarlo todo Pero todo, eh Eh Botiquines ¿Algún botiquín, no? Se Ivan Serguei Vamos a curarlos A todos los que podamos Tío, que estaba curando a Serguei ¿Cómo eres? Ay, va ¿En serio le he disparado con una lanza granadas? Soy así chulo De chula Perdón Personaje femenino A ver Ivan ¿Quién es Ivan? Avan Tate quieto Gracias Eso fue cerca Vamos a ir ¡Ready! ¡Un rambo! Muy bien ¿Y ahora qué? ¿No podemos ir o qué? ¡A la puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la mierda! ¡Suscríbete a la mierda! ¡Doctora! ¡Vamos! ¡No tenemos que hacer! ¡Suscríbete a la delicia de la mano! ¡Suscríbete! ¡Aguantad! Alex! ¡Alics! Alex, creo que ha intentado hacer algo heroico ¡Hancha de la fiesta! ¡Hancha de la izquierda! Creo que nos tenemos que ir Pero así como... Como que no quiero ir a la cosa, vamos A ver, hemos hecho pupita Ha quedado la doctora Hola doctora Pues de todo Comida No, 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 no podemos ir sin eso ¿Qué es tu nombre? Svetlana Svetlana Stay inside the helicopter Guys, check these cases for weapons and equipment ¿Qué fue tu misión aquí? A rescate We lost a team near Red Square Forget it They're dead for sure No, they sent a distress call an hour ago I found a defense kit Uff, tenemos un minuto y algo Voltage grid is live Ok ¿No podríamos romper el hielo y ya está? Así como idea loca, eh Que no sé Me hicieron al máximo Buen sitio este Bueno, claro Cover me, chavales ¿Qué he dicho que me cover me? ¿No me cover me? Cover me, hombre Comenzar la batalla Mira, pues ¿Qué vamos a hacer? Comencemos la batalla Vamos allá Hombre, si la espletara esta ¡Dios! Ok Bueno, ahí tenemos una cacharra eléctrica Con lo que bien Vamos a ahorrar munición, eh Buah, chaval Que fácil entran, ¿no? Por ahí Ahí se están calambrando Buah ¿Cuál tenemos que hacer la apuesta aquí? Vale Parece que aguantan bien Eh ¡Bum! Esto es lo que hay por aquí, ¿no? Venga, chavales Venga, chavales Venga, cuerpo a cuerpo ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Ay, mi madre! ¡Venga, mi madre! ¡Venga, mi madre! ¡Venga, mi madre! Ok Vale Descendemos el derecho Pero el El otro no Te digo yo Dime que tenemos más aquí Vale Chachi ¿Ah, sí? ¿Dónde? 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 Ya está ¡Bumaskov! ¡Hay comida en el chopper! ¡Nos vemos ahí! ¡Vamos! Bueno Sveta ¿Estás con nosotros? Sveta Hola, Sveta 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 Así se ha quedado tan ancho Chulo, chulo El primer episodio ¡Gracias! ¡Gracias!